Voy a subrayar lo que decía Javier hoy sobre... Yo sé que ustedes, seguro, conocen mucho mejor ellos Europa que nosotros, América Latina, pero Europa es un tema explosivo, explosivo. En casi todos los países hay de un 10 a un 15% de partidos exclusivamente anti-emigración, xenófobos de extrema derecha, que ganan cada vez más espacio porque consideran débiles al PP o a Rusia. En el tema de la emigración. Por tanto, sin complejo, como se dice muchas veces, pero debemos tratarlo también con mucho cuidado. Añadir solo una cosa, y me perdonan por mi... porque es una cosa de mi propia familia gineológica. Y ha pasado, no ha tenido la repercusión que yo creía después, aterrado de lo que había ocurrido. Al principio del verano, asesinaron a 70 y tantos jóvenes noruegos del partido lagunista, que estaba en un curso de verano en la isla, un pistolero, un terrorista, blanco, extrema derecha, contrario a la inmigración. Especialmente la islámica, que era una islamofobia, no se refiere a los latinoamericanos. Pero cuando hay una corriente anti-estranjero, anti-emigración, afecta a todos. Y tenemos que tratarlo con mucha prudencia, con mucha inteligencia, no cediendo a esa gente, pero tampoco, dándole gasolina a su xenofobia, en el terror de la violencia, como dice Odín. El Figueiredo, compañera, ¿qué es la palabra? Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas y a todos, y decir que, como saben, la nuestra delegación es compuesta por diferentes partidos, diferentes posiciones, como el Parlamento Europeo y como es hoy la Unión Europea, donde se vive en grandes contradicciones. Es un momento particularmente complejo, aquello que se vive en la Unión Europea. Un poco de zozobra, desde el punto de vista de xenofobia, intolerancia, etc. Después, yo propia soy de un país, como saben, Portugal, donde hoy se vive un momento muy complicado. Yo misma vengo de un país, Portugal, que está viviendo un momento sumamente complejo.